Que no para el bellaqueo Jet Magic Vamos a perrear bien duro Como los dos miles A mi no hay cosa mas linda que una gatita Que ande con su burie apretado Que se haga un moño Y que se quite los tacos Y me deje baratao y sudado Con ese burie tan grande me pega a la pared Los dos sudado y tu pidiéndome Déjame de aquí, vámonos de aquí Dame pam 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 DJ Mayfus Pam pam pam, pam 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 tu no te quite ry vrap, en la disco te vacila el combo de las fracas pam pam, recostate las barras, cuidao con el mahon porque si no, te lo zegarra ay papi no me abones, no se mucho, talé por que a mi me guste Dame ese booty tan grande me pega la pared Los dos un lado y nufiriéndome Quédame de aqui vámonos de aqui Dame pam 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 minha ponte El de ese buritán Me pegue a la pared Me pegue a la pared Me pegue a la pared Yo ven a la pared Me pego a la pared, 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 me pego a la pared. La gente está bueno, todo el mundo es endió. Tú estás pegándote, te gusta lo mío. Realmente vale cosas, no te pongas celosa. Si cuando vas al baño me ves bailando con otra. Yo no sé lo que tengo, pero mato. Será mi flow con mi guillo y las prendas. Será que se enteró que su novio no me llega a los tobillos y me busca pa' que la sorprende. Con ese booty tan grande me pego a la pared. Los dos sudados y tú pidiéndome. Dámelo de aquí, vámonos de aquí, dame el pam pam pa' mi pompi. Con ese booty tan grande me pego a la pared. Los dos sudados y tú pidiéndome. Dámelo de aquí, vámonos de aquí, dame el pam pam pa' mi pompi. Pam pam, tú no te quites del brava. En la disco te vacilas el combo de la flaca. Pam pam, recostate la barra. Cuidado con el mahón porque si no cajas. No hay cosa más linda que una gatita que ande con su burie apretado. Que se haga un moño y que se quite los tacos y me deje baratao y sudado. Pa' mi no hay cosa más linda que una gatita que ande con su burie apretado. Que se haga un moño y que se quite los tacos y me deje baratao y sudado. DJ Nessie, el duro, nos fuimos.